Atención, atención, pueblo dominicano, nuevamente se reactiva la burundanga. De esta forma están atracando, están robando, ya se están circulando por las redes diferentes tipos de situaciones donde son estafadas las personas y están utilizando una nueva forma que a mí me preocupa. Pero primero quiero hablarles un poquito de lo que es la burundanga. La burundanga conocida en la jerga científica como escopolamina, tiene entre sus efectos más comunes la capacidad de anular la voluntad de quien la consume y la ausencia de recuerdo tras la intoxicación. Además es difícil detectar porque el organismo metaboliza y expulsa la sustancia sin dejar rastro. Pocas horas después de ser ingerida. Una de las características de la burundanga es la rapidez con la que actúa. Esto se debe a que al ser ingerida, ya sea por vía oral, respiratoria o cutánea, tiene una gran facilidad para atravesar la barrera protectora del cuerpo. Además provoca la incapacidad de tomar decisiones complejas, sabe como correr, defenderse, ya que el sistema periférico no sabe cómo reaccionar ante la incorrecta interpretación del cerebro a los estímulos que le llegan del exterior. La burundanga permanece en la sangre aproximadamente entre 15 y 30 minutos después de ser consumida y su rastro en la orina desaparece a las 12 horas. Por eso es muy difícil detectarla. Bueno, ya ustedes saben todo lo que significa esto y todo lo que tiene que ver con la burundanga. Ustedes se meten a Google y ahí se informan bien. Bien, lo que le quiero es aclarar que están sucediendo unos casos muy raros con respecto a la burundanga. Me cuenta un amigo que su mujer fue a retirar un dinero y parece que en el establecimiento donde esa persona estaba había personas rondando con este tipo de producto en la mano, llamado la burundanga. Ellos andan acechando que las personas vayan a los cajeros a retirar. Una vez que tú vas a retirar, ellos se te paran detrás como si también van a retirar. Al momento que tú estás retirando, hijos, te soplan eso por detrás, te soplan como ese polvo y automáticamente todo lo que ellos empiezan a pedirte, pues entonces tú se lo vas entregando. Dame la tarjeta, dame el dinero y te dan una tarjeta parecida a la tuya. Por lo tanto, tú crees que no ha pasado nada. Recordando que una de las cosas que afecta a la burundanga es que a ti se te olvidan las cosas. Se te olvidan automáticamente las cosas cuando se te sopla ese tipo de polvo llamado la burundanga. Ya ustedes han visto casos como se meten a los hogares, te tocan la puerta, aparentemente ofertándote algún producto, ofertándote cualquier cosa. Tú, quizás por humanidad, lo dejas entrar a tu casa, te soplan el polvo ocultamente y empiezan a pedirte un sinnúmero de cosas y tú, como si fuese un robot, le entregas todo. En el caso de la mujer, algunas son violadas. Son abusadas sexualmente. Este tipo de problemática es muy difícil de controlar porque cualquier gente puede utilizar este tipo de producto y puede afectar o dañar a cualquier persona. Ya oye a qué nivel se fueron, van a los cajeros, se ponen en la fila atrás de último y al último que va a retirar, como ellos están detrás de ellos, le tiran el polvo y le quitan todo. Incluso pueden estar por la calle, te tocan el cristal de tu auto, cuando tú bajas a la ventanilla te soplan y tú entregas todo. Tú entregas el carro, el tenis, entregas el celular, tú entregas cadenas, tú entregas el pantalón, tú entregas los pantaloncillos. Este tipo de cosas realmente me inquietan y yo realmente alerto a la población que estemos activos con este tipo de situación. Antes se pensaban que eran silves delincuentes, los que estaban solamente tratando de estafar al pueblo dominicano en cuanto a tarjeta de crédito se refiere, en cuanto a tarjeta de ahorro. Y ya no es así, ahora es con la burundanga, te hipnotizan, tú sueltas todo, tú das todo, tú te vuelves loco. Tú entregas todo automáticamente sin que se te ponga una arma en la cabeza. Tú entregas todo voluntariamente, como que de un muñeco se tratara. Entonces por eso pasé por aquí para hablar un poco sobre esto, porque es difícil esta situación y es algo que debe de alertar al pueblo dominicano realmente. Una situación dura. Yo sé que a veces nosotros duramos 15 días trabajando para que luego, al momento del retiro de nuestro dinero, de nuestro dinerito, venga un Juan de los Palotes, nos sople ese polvo y nosotros le entreguemos hasta la billetera, le entreguemos hasta el alma. Entonces es una situación que amerita realmente atención, que amerita alerta en el pueblo dominicano. Vuelvo y repito, alerta por los dominicanos. Esta es la nueva funcionalidad. No la nueva, sino vieja, pero la volvieron a reutilizar de nuevo. Están estafando, están robando, están yendo a los supermercados, están yendo a los repuestos de mecánica. O sea, compran cualquier cosa, van a pagar, les soplan el polvo a la que está cobrando y ya. Ellos le dicen, entrégame esto y ellos empiezan a darle dinero, que eso mete miedo. Todo lo que tiene se lo dan. Ellos van a cualquier tipo de establecimiento, les soplan el polvo, verifican de que no haya gente, de que no haya nadie, o que ellos sean los últimos. Y ahí empiezan a actuar, ahí empiezan a funcionar. Pero lo que más me temor, ese temor me da es lo de los cajeros, que ya mira por el nivel que van. O sea, el nivel de delincuencia en nuestro país está creciendo cada día más. Es un flagelo lo que está sucediendo en la sociedad. Lamentablemente la población va a tener que tomar el papel de la policía y frenar este tipo de delincuencia. Y no solo esta, sino cualquier tipo de delincuencia. Va a llegar el momento en que la población civil va a tomar el papel de la policía y va a hacer su propia justicia. Por lo menos estos son los diagnósticos que se creen que va a suceder más adelante. Esperemos que no. Ya ustedes saben, Cristo viene, busquen de Cristo, Cristo le ama mucho. Y ya ustedes saben, vamos a cuidarnos y a cuidar nuestro dinero, nuestras esposas y nuestras cosas. Porque están robando en los hogares. No permite que nadie vaya a su casa a tocar puertas. Si usted no lo conoce, no permite que nadie vaya a su negocio. Si usted va a un agente raro en su negocio, de una vez te activo. Si usted va a retirar un cajero de TATD con un agente que esté acechándolo a lo lejos. Porque en verdad que están robando tarjetas de crédito, tarjetas de débito, entre otras cosas. Que eso mete miedo. Y todo lo están haciendo con la burundanga. Me despido.